Bien, entonces la recomendación es que usted seleccione empezando canciones infantiles o canciones muy básicas, pueden ser villancicos, navideños o canciones infantiles, por ejemplo se me ocurre ahora una canción que creo que todos hemos escuchado, lleva por título Arroz con Leche, voy a tocar Arroz con Leche, por ahora no es explicado la forma de tocarlo, sino para que ustedes vean los cambios, que con dos acordes yo puedo cantar Arroz con Leche, ahora como lo voy a hacer con la mano derecha, lo voy a hacer sencillo así, o sea un bajo y un rasgueo, alterno los bajos, o puedo hacer así, bien, no nos interesa por ahora esto, sino para que usted preste atención por favor a los cambios, voy a escoger una pieza muy conocida, creo que todos hemos escuchado alguna vez, Arroz con Leche, voy a tocarlo de una forma básica, teniendo referente un bajo y un rasgueo, un bajo y un rasgueo hacia abajo, que se conoce como forma marcha, ¿no? pero lo importante acá, lo que quiero decirles es, para que usted se dé cuenta, teniendo dos acordes, es decir, en modo mayor, ¿no? el primer grado y el quinto grado usted puede cantar ya canciones, piezas sencillas, ¿no? repito, por ahora, por ahora, vamos a seleccionar canciones infantiles, no es que yo los esté tratando como niños, no, esto tiene, la pedagogía musical, pues tiene unas recomendaciones, como vamos de menos a más, entonces, por grado de dificultad, seleccionamos piezas, obras sencillas, entonces, por ejemplo, miren acá, obviamente, usted tiene que entonarse, yo más adelante ya les voy a explicar qué es eso de entonarse, cómo cantar, etc., y cómo coordinar, ¿no? cantar y cómo tocar, entonces, por ejemplo, si yo voy tocando con la guitarra así lento, yo digo, Arroz con leche, me quiero casar, miren, aquí pasé a mi 7, volví otra vez a la, entonces, fíjense que con la y mi, yo, ya yo, pues cantar una pieza, ¿no? eso mismo lo voy a hacer en re y la, estoy haciendo un ejercicio, simplemente para demostrarles cómo es que uno hace los cambios, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de la Capitán, bueno, lo hice abajo, pero lo podría hacer, solo, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de la Capitán, solo, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de la Capitán, paso a do, repito, estamos haciendo un ejercicio de transposición melódica y armónica, es decir, para que usted sea consciente de la importancia de empezar por lo menos a encadenar los dos primeros acordes, que es nuestra temática que estamos abordando, entonces, vamos a tocar do mayor y sol 7, ahora, acá hay que entonarse, arroz, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de la Capitán, pasamos a mi mayor y si 7, mi y si 7, que ya lo vimos, cantamos, arroz con leche, lento, me quiero casar, es decir, que el cambio está en, en ese momento, la melodía me sugiere un cambio, en este caso, pues, a, el quinto grado, si 7, esto se llama en música la relación escala, escala es lo que uno canta, o sea, la melodía, y acorde, eso tiene una relación, una lógica, entonces, si yo canto, arroz con leche, me quiero casar, ese sar, esa nota, es un fa sostenido, un fa sostenido que está aquí, ¿no? en la primera cuerda, digamos, del acorde en función, ¿no? en este caso, de si 7, ¿no? quiero casar, con una señorita, de la Capitán, entonces, la invitación es, si usted todavía no tiene la habilidad de tocar con su mano derecha, ya que lo hemos visto, ¿no? más adelántico, ya les voy a explicar, pues, por lo menos, hágalo con rasgueo, hágalo así, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita, de la Capitán, bueno, pues, usted está haciendo una línea melodía, y un acompañamiento, ritmo armónico, por ahora, muy básico, ahora, vamos a, cantar este mismo arroz con leche, que estamos tomando como ejemplo, pero, en la tonalidad de Fa mayor, Fa, y, Do 7, esta vez, procure, con la mano derecha, llevar el movimiento así, rasgueo hacia abajo, con el dedo pulgar, entonces, cantamos, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita, de la capital, bien, finalmente, pues, ahora, pasamos al Si mayor, que es, un acorde bastante difícil de tocar, arroz con leche, me quiero casar, con una señorita, de la capital, bueno, les he demostrado, que con base en estos, siete acordes básicos, y usted, haciendo los encadenamientos, o enlaces, del primer grado, del quinto, usted ya tiene herramientas, como para ir, pues, comenzando a cantar, y a tocar, ya, más adelantico, ya les voy a explicar, las dinámicas, los movimientos, de las técnicas, de la mano derecha, de, cómo ejecutar las formas, los géneros, lo que, las personas llaman ritmos, aires, golpes, en fin, ya lo vamos a ver, entonces, conclusión, practique lento, lento, la, con mi sielo, re, con la siete, sol, con re siete, do, con sol siete, mi, con si siete, fa, con do siete, y, si mayor, con fa siete, practiquenlo, tómese su tiempo, vaya, lento, lento, y cuando ya los tenga dominaditos, pues, ya, progresivamente, vamos a empezar a cantar y a tocar. Comienzo, y, hasta luego, Gracias.